¿Eres un buen dueño o serías un buen dueño? Vamos a averiguarlo con este rápido test. Recuerda anotar tus resultados en una libreta para saber si lo eres. Pregunta número 1. ¿Cuál crees que es el mejor lugar para tener a tu mascota? A. En un lugar con suficiente espacio adecuado a su modo de vida para que se desarrolle mejor. B. Donde sea que quepa. C. En el patio o el jardín. D. Adentro de mi casita para que no pase frío y esté junto a mí. Pregunta número 2. ¿Te has dado cuenta de que destrozó un objeto muy especial para ti? ¿Qué le haces? A. Te enojas bastante, lo regañas y le explicas qué cosas sí puede morder. B. Le pegas y lo dejas alimentar como castigo. C. Ni siquiera te enteraste hasta mucho después. ¡Ups! D. Todo se puede arreglar, no veo problema. Pregunta número 3. ¿Qué permisos le das a tu mascota? A. Que corre y se divierta por el jardín siempre y cuando no haga hoyos o lo detroce. B. No tengo mucho tiempo para mi mascota, así que lo dejo hacer todo para que no se aburra en mi ausencia. C. Lo dejo entrar a mi casa de vez en cuando. La mayor parte del tiempo está afuera. D. Somos inseparables, dejo que duerma conmigo, coma conmigo y todo lo haga conmigo. D. Pregunta número 4. Jamás dejarías que... Me la mira la cara, puede tener bacterias. B. No le prohíbo nada, es obediente. C. Orinará en la alfombra. D. Le golpearán, no se lo merece. D. Pregunta 5. ¿Qué suele pasarte frecuentemente con tu mascota? A. La peluquería canina está algo cara, mejor lo baño yo y le hago sus cortes, aunque no me salgan tan bien. B. Olvido darle de comer, a veces tengo muchas ocupaciones. C. Olvido asearlo y desparasitarlo frecuentemente. D. Que mi ropa y cama está llena de pelos. B. Resultados B. Si sacaste mayoría de A, felicidades. B. Eres un dueño responsable, sabes organizar tu tiempo y el de tu mascota. B. Le das todas las atenciones necesarias y él te adora, así como tú a él. B. Hay muchos dueños responsables. B. Ahora, si sacaste mayoría de B, siento decírtelo, pero eres un pésimo dueño. B. No sabes cómo organizar tu tiempo, cómo obtener a tu mascota. B. Se te olvidan muchas cosas y no le das las atenciones necesarias. B. Pero eso se puede corregir y no es malo, todo mundo puede cambiar. B. Si sacaste mayoría de C, eres un dueño bastante olvidadizo, que hasta podrías olvidar alimentarlo, algo súper indispensable si lo quieres tener vivo. B. No te preocupes, siempre ha habido experiencias de personas que se les olvida alimentar a los animales, como es el caso de mi hermana, que tenía un periquito que olvidó alimentarlo por unos días y lamentablemente murió. B. Si sacaste mayoría de D, eres un dueño consentidor. B. Adoras tanto a tu perro que no sabes cómo corregirle los malos hábitos, no quieres que se sienta mal o que te vea como alguien malo, pero no te preocupes, todo eso también se puede corregir y cada dueño es único. B. No te preocupes. ¡Gracias!